Yo 3 Hola a todos Bienvenidos a Mundo Chávez donde mi mundo es tu entretenimiento Hoy les tengo una excelente sorpresa Yo junto con unos amigos Isra y Ale vamos a seguir la ruta del taco y vamos a ir a través de diferentes lugares a probar los mejores tacos que esta ciudad nos puede ofrecer y aquí estamos en la taquería Samwood que esta por Monacatlan este lugar aparte es una taquería super importante porque aquí vengo desde que yo era niña acompáñenme vamos a probar estas delicias bueno estos tacos estuvieron muy ricos yo les daría un 8 de 10 o un 10 de 10 solo no confundas la salsa chipotle con la salsa roja aunque aún así saben deliciosos ahora iremos a unos excelentes tacos de birria y otras cosas igual por Monacatlan esto miren esta belleza solo observenlo vamos bueno estos tacos no estaban todo bien antes han estado mejores definitivamente creo que yo les daría un 5 no están aprobados son tacos x no malos pero no cumplen los estándares avalados por nosotros el crítico pero si necesitamos una segunda visita porque yo insisto en que son muy buenos pero esta ocasión no estaban ricos opino lo mismo opino lo mismo si nada más no nada más gracias y en este recorrido estamos en el borregubio y tienes que grabar al Cristo para que sepan que es el borregubio bueno ahí está el Cristo bueno por aquí bueno entienden la hilera de autos uno de los pocos lugares donde puedes comer en tu auto y con nosotros tenemos a un nuevo participante que con el dolor de estómago que tiene no va a comer con nosotros porque tiene dolor de estómago no me acuerdo porque te estás morelita ah está bien ahí está cuando quieras ircito te puedo invitar a la casa a comerte una linda pancita yo no probo esto yo creo que debes de estar borracho para ah vamos si se han ganado los tacos de esta alita y ahora estamos por mi escuac en el carica chupas lo prendieron por mí jajaja a ver sorpresa todo y ahora estamos en quien sabe que lugar perdido del mundo llamado Alta Tensión en estos hermosos aquí es vamos a ver y seguimos en Alta Tensión en el Home Depot de Miscoac en los pego tacos pego tacos adelante 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 bueno super importante el señor y vamos a ver cómo están los tacos por cierto los anteriores estaban muy ricos muy ricos tenían mucha grasa pero muy muy ¿dónde está la cámara? muy ricos bueno ya estamos en nuestras últimas entradas estamos en tacos por Narvarte así que así que miren los los guerreros amplios guerreros el anterior estaban ricos bueno no probé más que uno pero dice Irra que estaban todos todos y él come más que yo y ahorita voy a probar un Manolo de taco bueno ahorita los veo les iba a mostrar algo de mi comiéndome el taco pero estaba delicioso a más no poder de los lugares a los que hemos ido este es de los más ricos o dime tú Irra ¿qué opinas de eso? una delicia una delicia una delicia mmmm hasta Juan que estaba en forma del estómago se echó uno no estoy enfermo me comí un buen de alitas se atascó de alitas el tipo se echó 50 alitas entre tres tipos y jajaja ya saben que hace el estómago eso pero si nos falta un lugar más pero si quieres un buen taco pide un Manolo aquí el Manolo ahorita nos vemos nos falta un lugar más y la última parada los volcán vamos final de la ruta del taco no se espera bueno vamos acabados en opinión creo que ganaron los tacos de Don Manolo pero estos están en un muy cercano segundo lugar los volcanes son ricos o dime tú que opinas la vina están muy ricos pero para que sea un volcán de verdad el queso debe estar más quemado no nada más gratinado pero están muy ricos y tú Irra ¿qué pasó? ¿qué opinas de todo el recorrido? muy ricos los tacos de Manolo se pasaron muy ricos muy recomendables digo ya después de ocho taquerías los últimos ya no se saben tan bien pero vamos los volcanes también muy recomendables y nos hicieron falta más ¿cuál es la taquería recomendarías? los primos y los güeros pero ya pero ya no por hoy pero por hoy aquí los dejamos chicos en el siguiente episodio la siguiente ruta del taco ya veremos que otras cosas vean pero bueno hasta la próxima chicos estoy lleno bye bye correpa soy fan de amor alfa universal el canal de música el canal de música clasica hablo en serio jalajaja y displaced mad la van a atropellar es lo más seguros eso es un cl conditioning un clic un clasico yo diría